Bueno amigos, aquí estamos en otro video más en este canal de Vivea Guatemala. Bueno, el día de hoy aquí estamos visitando otra vez este lindo lugar. Y aquí nos acompaña Eke Canche. Así es, ¿qué tal amigos? Muy buenos días o buenas tardes. ¿Y cómo se llama? Se me olvidó. Dayana. Ah, Dayana. Ahí está Rosy. Hola amigos, ¿cómo están? Sí, bienvenido. Y aquí está... El Lechito. Hola amigos, bendiciones. Y también nos acompaña... Mi cuñadita. Maga. ¿Cómo están Maga? Sí, estoy aquí preparándonos. ¿Preparándonos? Ah, bueno, aquí nos acompaña David también. ¿Cómo están? Pues aquí venimos a despertar unos pescaditos. Unos pescaditos, así es, aquí venimos a disfrutar con todo el grupo. Ahí está bien en más, ¿verdad? Hoy sí, hoy tenemos cantidad... Una cantidad grande. No todo, pero aquí estamos. Ah, sí. Un poquito de cacao, familia. Quiero que estemos preparando. Solo una tabla trajeron más. Un toque de cacao de saboreo. Un toque. Bueno, aquí tenemos... Están ya preparando lo que es pescado para freír. Y ahí están picando el chile dulce. Los coditos. Muy bien. Mira, ya se lo digo ya. Saludando a los pescados. Saludando a pescados. Saludando. En que sea ya muerto, pero saludos. Ya ni tiene vida el pobrecito, ya. Yo no lo digo siempre, pobrecito. Le dijiste, pobrecito, que sí se mueve sin tripas. Ve, le digo yo, todavía se mueve ni tanto así. Le digo, dale. No, pero hay unos que sí son, se menean sin tripas. Todavía va malo. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Se está sacando las tripas y todavía se mueven. Las tripas. Las tripas. Tripas. Así es, aquí estamos preparando los pescados. ¿Cómo se siente el día de hoy, Rosy? ¿Cómo se siente el día de hoy? Pues muy feliz, ¿verdad? Aquí venimos ya. Está un día muy especial, ¿verdad? Así es. Como tenemos visitas también. Aquí, así también es lo que yo casi iba a comentar, de que tenemos visitas también. Nos están visitando. Muchas gracias, que se sabe. Sí. Y ahí nos acompaña la Leisi también, ¿verdad? Leisi. No, Leisi. Leisi, Dayana. A pasar lo que es la Semana Santa, ¿verdad? Sí, así es. Ahí es mineral. Está lo que nos adelantamos. Se adelanta aún. Porque ya es que se llena mucha. Sí, es que... Pero hoy empezó. Sí, es el día de hoy. Sí, porque ya más después se llena la gente. Ya no vamos a cachar espacio. Sábado, domingo, ya poco. Ya poco, sí. ¿Cuál es el menos día? Sí, es. Hoy. Hoy. Hoy, dice. No. El viernes, creo. No, el viernes. No, el viernes. No sé qué alzaba, vas a ver gente y ya de la vía arriba. Mañana viernes, la vía arriba. ¿Qué día no ves? Hoy, jueves. Ay, pues es que hoy sábado. Está enamorado por eso. Está bien enamorado. Y yo, Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, pues... Contanos en la vida, ¿cómo te vas? Aquí, que se diga bien, bien, no bien, pero aquí vamos. Aquí. ¿Por qué no, bien, bien? Ah, porque sí. Porque eso que digo, no muy bien, bien. Porque sí, le digo yo. No te lo puedo explicar, pero no bien. No se puede explicar, pero aquí, gracias a Dios, me dio otro día más de vida. Ah, va. ¿Te preocupes? Personal. Va. Así es. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos en este río, mire, que siempre hemos mostrado, ¿verdad? Aquí estamos disfrutando con los visitantes y el grupo también. Los visitantes ya están bañando. Sí, ellos ya se están bañando ya. Sí, sí. Y aquí Rosy ya está casi para... Aquí voy a echar el aceite. Calentar el aceite para freír el pescado. Ajá. Así es. Qué bonito está el lugar, ¿verdad? El día de hoy también está bonito. Ajá. ¿Y quién nos acompaña también? Yo. ¿Están? Salude. Hola, Aisy. Yami. Hola. Los más grandes. Los más grandes. Los más grandes nos están acompañando acá. Vamos a... Vamos a regalar el juego porque ya llegó la hora del almuerzo. Sí, ya llegó la hora del almuerzo y tenemos que almorzar. Porque ya nos está atacando el hambre ya. Ay, vale. Hay que hacer el almuerzo. Hay que hacer el almuerzo. Ya. Y atender nuestra visita. Nuestra visita también. Ellos ahorita están disfrutando que es del río, que se están dando su chapuzón. Eso. Bueno, aquí también tenemos a Toñita. Hola, Toñi. ¿Cómo está? Pues aquí, meciendo a la nena. Aquí también sacando un poco de la... ¿Cómo se llama? La Nati. Sí. Sacándola un poco. A disfrutar la naturaleza. Ajá. Como no sale de su casita. Sí, de su casita no sale. No, no tenemos que sacarla hoy. Hoy, el día de hoy es el día de salir uno. Ajá. Pues así es. Bueno, también aquí tenemos a algunos de los visitantes. Aquí nos visita... ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es César. Ah, mucho gusto, don César. Venimos de San Juan, Zacatepeque. Ah, desde allá. Mucho gusto a todos los que nos puedan ver. Así es. Pues aquí... También feliz porque ustedes nos acompañan el día de hoy, ¿verdad? Disfrutando lo que es del río, la naturaleza, el día de hoy. Ajá. Tenía que disfrutar un poco acá con ustedes. Así es. Algo de lo común que es lo que nosotros no tenemos por allá, ¿verdad? Sí, pues allá es un poco heladito, que se diga. Allá es un poco más frío, no hay ni un frío cerca. Ajá. Y los pocos que hay, ya están contaminados. Ajá, sí, pues eso cuesta. Sí. En cambio aquí, ahí, sí, 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 sí. Pues se disfruta bastante también. En todos lados. Lo bueno es que no está tan hondo. No. Ajá. Aquí no está tan hondo. ¿Es que se disfruta también? Ajá. Aquí todos, todos están disfrutando ya. Ajá. Ahí está ya. Ahí están, ve, disfrutando del río. ¿Están? Ahí te fui a bañar. ¿Ya te fui a bañar? ¿Ya te fui a bañar? Sí. ¿Tres? ¿Tres? ¿Ah? ¿Tres? ¿Y qué es? Muy. Ah, sí. Muy. Cuidado, se va a caer ahí. Bueno, ahí está nuestro visitante. Ahí se están disfrutando de qué es el río. Estamos al chapuzón. Y los niños también. Bueno, aquí estamos con Rosy. Ya casi para freír el pescado. Sí, vamos a abrir los tiburones. ¿Tiburones? Ah, los tiburones, ¿eh? Ya. Le falta más. Le falta un poco, fíjate. Está como, se mira como si estuviera húmeda la leña. Está un poco húmeda. Pues no está calentada mucho. ¿Quién le fue? Allá. ¿Ya? Ya está. Es que es el sartén la que no hace bulla. Es engaña. Es engaña. Engaña. ¿Mirá? Bonito porque no se pega las cosas. Ajá. Así es. No se queda pegado el pescado ni mucho menos el colo. Va a quedar bien frito. Ya va. En cambio, los chicos van haciendo la verdura para el colito. Ah, ya están. Uy, el pescado están echando. Bueno, aquí nos acompaña también don Noé. Sí. Don Noé. Aquí estamos allá a disfrutar de un día de vacaciones aquí. De vacaciones. El día de... No lo hicimos Acapulco porque es el río. El río. El río. Aquí despejando. Algún día tenemos coloche. Coloche. Para que haya espacio para darle vueltas. Vale. Me lo dejé. Y si se va al juego, aquí hay carbón, miren. Ahí hay carbón. No, lo que pasa aquí despejando tiene que haber mucha llama así, no le va a humar al pescado. Lo único que tiene que tener es juego nama. Yo a veces digo yo que a veces deseo probar son los conejitos. Los conejitos. Así, ¿tanto así le gusta a usted, pues? Sí, hace que sí, lo que cuando gozaban los cañas siempre hallábamos. Ajá. Los que son conejos o armadillos. Ah, ya veo. Y creo que hoy en la mañana se comió uno. ¿Ah? ¿Te comiste un conejo hoy en la mañana? No, eso lo estaba deseando, sí. Estaba deseando nada más, dice. Se cumplió su deseo. Sí, igual que ahorita se van a comer muy mojarra frita. ¿Cómo fue tu deseo? Ya va a salir, ¿ve? Ya entre unos minutos va a estar bien frito. Y deseo carne con chipú. ¿Con chipú también? O sea, ¿de todo? De todo, un poco. De todo, un poco. No, aquí primero el pescado y después la carne. Ajá. Y aquí están los coditos, miren ustedes. Así es, ahí están los coditos. Ahorita solo se necesita condimentarlo bien, ¿verdad? Bueno, miren ustedes qué lindo está este lugar donde ustedes pueden venir también a disfrutar de un rico baño al río, ¿verdad? Entonces hoy pues tenemos escritores que nos visitan y pues allá está platicando con mi esposa y pues ahí sí que qué alegría pues que nos vienen a visitar. Ellos decían de que queremos disfrutar ese río donde ustedes se enfoca. Y entonces nosotros dijimos, claro que sí, lo podemos traer. Y miren, allá tenemos el río, miren. Rico, ¿saben? Y Rosita sigue friando los pescados. Friando los pescados. ¿Qué dice Rosita? ¿Qué acabas, Rosita? Nada. ¿Tú compras, Fanny? Nada. ¿Tú compras? Nada. Es puro especial. ¿Por qué? No, que sí. ¿Por qué puro especial? ¿Y qué dice Magali? Ah, pues aquí. Con sueño. No, no hagas igual que Rosi. Rosi porque no deja dormir Lucas. Hay que esperar que se duermen todos. Hay que esperar que se duermen todos. Va pues, adiós. Adiós, nos vemos. Adiós. en la cocina de Dayana